Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje del área de ciencias sociales para séptimo grado. El contenido que abordaremos este día es los efectos de la pandemia. Les saluda la profesora Leyvi Galeas del Instituto Departamental de Oriente Danly el Paraíso y les invito una vez más a estar muy atentos y con toda la disposición para seguir aprendiendo. En este tiempo de confinamiento por la pandemia del COVID-19 recuerde tomar las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y la de su familia. Lávese muy bien las manos con agua y jabón durante 30 segundos. Use la mascarilla correctamente si sale de casa o hay un miembro de la familia enfermo. Mantenga el distanciamiento social de por lo menos 2 metros. Recuerde desinfectar todos los productos que ingresan a su casa con alcohol al 70%, cloro o agua con jabón, así como su ropa y zapatos. La expectativa del logro para este día es identificar los efectos negativos de la pandemia del COVID-19 en la vida de la población hondureña. Iniciemos explorando sus conocimientos previos. ¿Cuáles han sido los efectos de la pandemia en la población hondureña? Muy bien, estoy segura que has respondido correctamente. La situación que atraviesa el mundo en la actualidad no tiene precedentes. La pandemia del COVID-19 ha afectado numerosos aspectos de la vida y sin duda tendrá importantes efectos secundarios en el bienestar de la población mundial durante los próximos meses. El primer caso de COVID-19 en Honduras se confirmó el 18 de febrero del 2020 y en las semanas siguientes el gobierno comenzó a tomar medidas preventivas para evitar o al menos minimizar la propagación del virus, lo que generó cambios drásticos en la vida de la población. La pandemia ha dejado efectos negativos en diferentes aspectos de la vida de la población. La economía de exportación se ha visto afectada por la disminución de la demanda externa e interrupción de los canales de suministro debido al cierre de aeropuertos y aduanas. A nivel interno, muchos negocios han tenido que cerrar debido a la cuarentena reduciendo sus ventas. El turismo también ha sido afectado por la reducción de desplazamientos a nivel mundial y nacional, al igual que el sector del transporte. Otro fuerte impacto ha sido la reducción de las remesas, que constituyen la principal fuente de ingresos del 54.7% de las familias hondureñas. Según la proyección del Banco Central, su monto se reducirá entre un 5 y 6%. Y finalmente, el desempleo, que según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo en Honduras, por sus siglas FOSDE, al término de este año podría dejar entre 250.000 y 300.000 nuevos desempleados, agudizando más los problemas de pobreza que enfrenta Honduras y que podría alcanzar un 70% y un 50% de pobreza extrema. En cuanto al sistema educativo, éste se ha trasladado a un entorno virtual con muchas limitaciones, resaltando las deficiencias del sistema y sobre todo las grandes desigualdades entre la población estudiantil, ya que no todos los hogares cuentan con acceso a internet, una computadora o un buen dispositivo móvil para conectarse de manera efectiva. Según un estudio de la UPN-FM, en el mes de abril de 2020, se encontró que 4 de 10 estudiantes no tienen una computadora en el área urbana y sólo el 60% de los docentes cuentan con una. Los alumnos más afectados son los que cuentan con menos recursos o aquellos que viven en el área rural, ya que pagar internet es un gran sacrificio para muchos. La pandemia también ha dejado en evidencia el precario sistema de salud hondureño, que no está siendo capaz de atender la gran cantidad de infectados por COVID-19. La demanda ha excedido tanto la capacidad física de los centros de atención como de los insumos básicos, camillas, tanques de oxígeno, medicamentos, entre otros. Los médicos hablan de un colapso del sistema hospitalario, aunque las autoridades prefieren utilizar el término sobrecarga. Sumado a esto, el 40% del personal sanitario del país ha sido contagiado, lo que reduce aún más la falta de personal médico, que ha sido una gran limitante para atender esta pandemia. Al igual que la falta de conciencia de algunos pobladores, que no toman las medidas de bioseguridad necesarias, no mantienen el distanciamiento social y no usan correctamente la mascarilla, manipulándola constantemente con sus manos. Sumado a la corrupción en la gestión de la crisis, siendo una de las principales causas del desabastecimiento de insumos médicos, como lo han denunciado diferentes organizaciones de la sociedad civil. El efecto más crítico de la pandemia ha sido el deterioro de la salud de la población hondureña. Hasta el día 17 de octubre del año 2020, se habían registrado oficialmente 87,594 casos de contagio, siendo los departamentos más afectados Cortés con un 29%, Francisco Morazán con un 25.7%, Lloro con 6.8% y Atlántida con 6.7%, mientras el número de muertes asciende a 2,563 personas, de los cuales un 31.5% son del departamento de Cortés, 25.4% de Francisco Morazán y 6.2% de Atlántida. Los lugares más afectados de Honduras son aquellos que cuentan con aeropuertos internacionales, reciben cruceros y mantienen actividades aduaneras con países vecinos. Si bien es cierto, la enfermedad se desarrolla de manera diferente en cada persona, puede dañar los pulmones, el corazón, el cerebro y aumentar los problemas de salud a largo plazo. El gobierno cuenta con un sitio web covid19honduras.org donde se puede visualizar un mapa interactivo de los casos de covid19 por cada departamento, así como diferentes gráficas que se actualizan constantemente con el número de contagiados y fallecidos. En conclusión, la pandemia del covid19 no tiene precedentes. Sus efectos han alcanzado la economía, el sistema educativo, sistema sanitario y todas las esferas de la sociedad. La economía se ha desacelerado debido a las medidas de confinamiento, con el fin de reducir la propagación del virus. El sistema educativo se trasladó rápidamente a un entorno virtual desconocido y con muchas limitaciones, principalmente para un gran número de educandos del sistema público que no cuentan con conectividad. El sistema de salud no ha podido dar respuesta debido a sus precarias condiciones. Los contagios siguen aumentando y con ello el riesgo de fallecimiento, frente a la falta de conciencia de algunos pobladores que no toman las medidas de bioseguridad y las denuncias de corrupción en la gestión de la crisis. Como tarea, redacte un ensayo de una página sobre los efectos de la pandemia del covid19 en la sociedad hondureña. Muchas gracias por su atención. Seguimos educando. Quédate en casa. ¡Gracias!